Música Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft Y he estado de vuelta en golf Con tus amigos Mis amigos El chiste ya bueno Que no tienes amigos Y bueno, estamos el día de hoy Con... Team Bacch ¡Hala! He fallao He fallao Y con el... Que tienes ventaja Porque juegas en casa, que es redondito Y con el... Es mas difícil de lo que parece, eh Esto no es un mal normal, esto que pasa Claro, nos has venido a golf con tus amigos, no? Porque estemos con nuestros amigos, no? Porque no tienes... A la segunda hora Tío Ha entrado No me lo creo Que me dejes, vale Pero de que vas? ¿Que vas, payaso? Es que es mas fácil de parar, aparta Porque esta mas gordito Mas gordito, mas gordito Esparta Ya confiado en ti Esparta Dos mil años mas tarde Que me quedan diez segundas Bien, el milagro es que te quede tiempo Esparta Sí, te la ha dejado Te la ha dejado Te la ha dejado Se ha dejado por pena, chaval Se ha apartado No, no, no Es que le ha dado miedo mi tiro diabólico, chaval Es que ha envenenado Esparta contra todo con pronóstico Ya va a ganar perdiendo de puta A mi también en cielo Tiro sin mirar Ah, que es por aquí Hay como una trompa de elefante Y hay que dejarse caer por ella Tu si que tienes una trompa de elefante Trompa de elefante Me caí también No, no me caí en abajo No Yo si me he caído abajo Mira, 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 mira Uh, casi Pero eso, eso estuvo siempre ahí Hombre Que tontería ¿Y por qué no me ha sido por ahí directamente? No, porque había una pared Atentos Si el cuello también ¡Bien! No, imparables Como la colamos por la esquinita Vale, me he venido arriba Vamos a hacerlo con más cuidado Uh, uh, uh Me lo paso todo Hombre, Esparta ¿Y tú qué haces aquí? Esparta ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Esparta A comerte Uh, creo que es Esparta ¡Gracias, Esparta! ¡Gracias, Esparta! ¡Gracias, Esparta! ¡Gracias, Esparta! ¡Jugador! ¡Jugador! Eh, bye, bye, bye ¡Gracias, Esparta! ¡Gracias, Esparta! ¡Gracias, Esparta! ¡Gracias, Esparta! A ver, a ver Con cuidado Tima, ¿tú no te vas a morir de ahí? ¿O qué? No, estoy esperándote ¡Pastinad ahí! Venga, venga Pues me he quedado un poco delante de ti, eh ¡Voy a tirar yo, voy a tirar yo! ¡Voy a tirar yo, voy a tirar yo! ¡No, tiro yo, tiro yo! ¡Tiro yo! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también lo he metido! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Tu prima huele mal! ¿Qué pasa, Esparta? ¿Qué pasa? ¡Que te calles! ¡Que vas de ultimo! Solo te iré, Esparta, que suman dos puntos de timba y los míos, tú eres más gordo Yo solo te iré, eres un prima ¿Esto es una piscina? ¡Uh! ¡Es el aquapar! ¡El aquapar! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! No sé a dónde llevo, pero llego a algún sitio ¡Al aquapar! Y... ¡Lo tenemos! ¡Vamos! Yo también, yo también Mira, el truco es ir despacito y con buena letra, como decía Vegetta Porque, si te fijas, siempre que intentaos acelerarnos de más, acabamos saliéndonos del mapa Pues yo me acelero, ala, voy en contra del sistema Pues acelerate, que te va a ir mal Te va a ir bien, ala Voy en contra del maldito sistema ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No sé! Que no eres último de la prueba Pregao Me quedo sin golpes Me quedo sin golpes Si que soy timba Y me para el desgraciado Y yo tambien Delante mio No vale mirar mis puntos A ver como vas No vale mirar mis puntos Que no vale Se ha quedado sin puntos A ver quien gana ahora La boca donde se ha abriado Parece la boca de Hay que atravesar a raptor Lo voy a hacer en uno Tiro y Que si que si Mira 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 Empujame timba Empujame Fuera no Timba Lo siento Ahora si esta vez si Casi En dos En dos En dos toques Ya llevas un par pero vale Porque si no Uy Creo que no le falta ser bueno Te cuido con el porterazo El porterazo Se ha apartado Me ha dejado pasar Hombre esparta Si sumamos los puntos timba Y yo sigues siendo Como sigas con la broma del gordo Me voy por la derecha Me encima me tienes cansado Eh, eh, eh Que más años va a pasar Que grande eres ¿No? Ah que paquete A ver esta ahí alante Buah, buah, buah Ya esta la voy a meter antes que tu Espartita No Que buena Que buena Me paro dos veces No, no Me has hecho ACABO A ti Agrí secure Ahi que va hay Un saludo de tres Los movimientos Que es un el que es un el que es 3 Me saca la mitad Te saca la mitad Que así no se puede jugar Se pasa el día jugando esto El friki este enfermo Sal a la calle Esto es un juego de popularidad Aquí gana el que más amigos tiene Ser muy triste que yo vaya perdiendo Dice mucho de ti Oye pero como se pasa esto que no se pasa Me he quedado aquí 3 años Me he quedado aquí para siempre Me repele Como tus amigos te repelen Si 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 Que no tengo malas pulgas Tiene un radar anti Sin mascarilla no entras Y falla tío Tengo las hojas muy abiertas Deja de pasar Le pilla el truco Pero Mike despacito tío Que malo eres Si tampoco hace falta de tan despacito Tan despacito no Despacito Vamos Y ya está Y perfecto Aquí tienes que darle fuerte Me he hecho tan amigo de la gente Que hasta el portero es mi amigo Y me va a dejar pasar ¿Verdad que si? Hola Cristiano que tal estás? No No Me ha sacado Me ha sacado Me ha sacado Por favor deja de pasar Ya está 12 golpes he hecho el limite Vale vale Me ha hecho muy bien Tío Que te ha pasado Que me va a levantar esparta Que me va a levantar esparta Me va a levantar esparta Recortando distancia Es el A tope Es el pecho de dinosaurio Si 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 Mira hombre Mi culo entre Descubreme el camino Timba voy detras de ti Por aquí Por aquí Vale y ahora Y ahora por aquí Así Con cuidado Con cuidado Con cuidadito Y No me lo creo No me lo creo Y ¿Alguien me echa una ayudita? Venga yo te ayudo Yo te ayudo Voy a hacer carambola En plan bien En plan bien Si si Voy a hacer carambola Tú tranquilo No Me ha parado Me ha parado Es un desgraciado Timba Mira mira tranquilo Tranquilo que te ayudo Mira que no No me ha hecho falta A ver No me parece Timba Vamos a hacer que Timba no pueda pasar Dale tú Dale tú Vale 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 Te toca Te toca No No Te va de largo Timba no Timba no Uy Uy Ha entrado No he entrado Me ha parado Me ha parado No he entrado La tengo La tengo No me eches eh Timba La mítica No me eches No me eches No ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué? ¡Una un cachilamento! Que así entras Rebota Mike que haz carambola Mike para entrar ¡Pringao! 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 De la película Como la de Mario Bros Como la de… Tu prima la coja En 8, no me lo creo En 8, madre mía El mic remontando Es mi momento Va a estudiar el mapa No A ver, todos habéis fallado por lo mismo, os habéis pasado de listos Ostras Y esto no es de pasarse listo, es de darle Con sabiduría Que pedo, que pedo, que pedo Que esa cosa te lanza Tomás por saco Pues claro A ver, con sabiduría ha dicho eso Que esa cosa te manda recto Que, 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 que Que, que, que donde estoy No lo se Creo, creo que tengo amigos otra vez El juego, ahora si me quiere Como lo has hecho Me quiero el juego, me quiero el juego No me quiere y no me querrá Me voy a hacer amigo del portero, lo compro Como timba A ver, a ver, a ver Pero tío, este portero Es Jesucristo O sea, es cristiano Pero de jesús tío Mira, 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 mira Lo tengo, lo tengo Ahora si, ahora si me voy acercando Ya me sacas casi, solo diez No vale Me sacas, me sacas solo doce O trece, trece tiros Un por remontar, eh, puedo remontar Pero con ese timo no vale Mira, 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 mira Oh, oh, veo la portería, veo la portería Esparta Quita encima Compañero, me quito, por ti, lo que tú quieras No, no, aquí no No, no, por que bota Por que bota la pelota 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 Por ahí, por ahí Llego, que llego, que llego Cuídate por el agujero que tienes enfrente Por el agujero, seguro Oye en uno, si a veces por ahí, oye en uno Pero por que le dices el camino correcto, desgraciado Si se va a parar, si este, si este es el cristiano de los porteros Vamos, pero yo soy del rayo, chaval Mira, mira Eh, sigo remontando, sigo remontando ¿Es aplastador? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Timba? No, se me ha quedado... Uh, uh, que ha pasado Que me han, que me han, que me han echado Me han echado por debajo del mapa, tío No sé, a mí también Oye, este juego no está hecho para mí, eh Pero por que, por que, por que me devuelve Vale, vale, vale Ya he encontrado el sistema Justo cuando, cuando se vaya a levantar, tira Claro, claro Claro, el viejo confiable Un clásico El boomer confiable No, pero si no me como uno, me como el otro Pero cuando se va a levantar el del fondo Claro Inútil, que 3DQ, ¿sabes? A ver Amigo 3DQ, Mike, 3DQ Hay un amigo, amigo Deja de decirle lo que tiene que hacer, eh No, 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 que está, así está bien Es mi amigo Para un amigo que tiene No hombre, no, pero que no tiene amigos Se lo ha dicho al principio Que si, mira, 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 el portero es mi amigo, se va a apartar, se va a apartar A ver, pero, pero como va esto Es que me sacas 10 Me sacas 10, tengo que sacarte 10, es imposible Suelta el amigo tuyo Suelta el amigo tuyo, que he hecho lo mismo que tu 8 Ostras, la última vez que he estudiado esto bien La hice bien Oh, oh Oh, oh La, me estoy en el del otro Alineando Casi llego en uno y me he caido A la Por favor Oh, 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 aaah, aah, 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 que asco, que asco, que asco, si, 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 le estoy dando dos golpes a la mesa ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Le he metido a golpes! ¡Le he metido a golpes! ¡Hoy en uno! 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 ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡No está épico! ¡Sí! ¡Me quedé ahí delante del portero! ¡Y le daba golpes a la mesa! ¡Y la bola se metía! ¡La iba moviendo! ¡Qué tan caro que estaba! ¡Bendita sea mi mesa obsidiana! ¡Bendita sea! ¡Que sea el portero! ¡Y Jesucristo! ¡Y todo! ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué tiene que ver? ¡Pues porque es cristiano! ¡Como el portero! ¡El cristiano de los porteros! ¡Ah! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Es que es chiii! ¡Hoy en uno! ¡Oye! 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 ¿Podéis meter una? ¡Que no dais pie con bola! ¡Que a quien te voy a remontar en el penúltimo hoyo! ¡No! 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 ¡Que me ha remontado! ¡¡Que me ha remontado! ¡Sí! ¡Me ha remontado! ¡Eli me ha remontado! ¡Ah! ¡Te meto el uno! ¡Has visto! ¡Me ha remontado! ¡Si no ha lyon esta gano! ¡Se vas a enterar! ¡Se también me ha metido mierda! ¡No! No me voy a enterar. No me voy a enterar. ¡Me voy a enterar. ¡Me voy a ir despacito! ¡Confío en el mapa! ¡Ya aprendí a la elección! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Cristiano! ¡No me lo creo! ¡Más despacito! ¡Más despacito! Todo sale bien no vale bien no todo Me he caído Eh pero que mal Me he hecho perder un toque que nos trae el horno para bollos Nos vamos Y esto me lo salto Eh eh que se me salio Hola esparta Yo no entiendo eso Del horno no esta para bollos Esparta Si no esta para bollos Es porque no esta caliente No 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 Yo quiero Yo quiero respeto de todo Yo venia aqui a buscar respeto Tengo 6 golpes ya Yo tengo 9 Tengo 6 golpes 8 No puedes ganarme la ultima No te vas a enterar Eh eh he llegado He llegado Timba que me llegues Te vas para abajo No puedes hacerme esto Vamos 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 Te sigo No puedes enterar No puedes enterar Mike Te quitas de en medio Te quitas de en medio Te quitas de en medio Payaso Te queda un golpe Pues a mi me queda un golpe Payaso quítate de en medio Es que Espera tio Tio Que no me queda tiempo Que quedan menos 5 segundos No No Yo Ay madre mia Diosito No te toques Ya esta Ya estoy perdido Jajajajaja Que va a llegar Mira mira El ultimo golpe No 5 segundos No te creo que te vaya a ganar así No te creo que te vaya a ganar así No te creo que te vaya a ganar así Por un maldito punto Que inútil Por un maldito punto en serio No puede ser Espalda vete a tuitear algo raro Bueno chicos espero que os haya gustado mucho el video Si ha sido dale like y bla 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 y adiós Adiós